Un saludo muy especial a todos los oyentes de la Arizona Estación 24 de Python, a Python y a todos los seguidores de la página oficial en Facebook, de la Administración Municipal de la Academia de Python, de la Zara Silla, directo al SACENARIO, de la Asociación de la Administración de Python, de la Zara Silla, directo al SACENARIO, de la Asociación de la Administración de Python, de la Zara Silla.